¿Qué, qué? ¡Ignatios y David! Hostia, vaya matices, eh. Están en silencio comiendo. Ahora voy yo. ¿Qué, qué? Vale, una cosa. Un momento. Ah, y luego eso para risas. Para risas, eso es lo que te iba a hacer. ¿Para risas qué? Porque como viene marca... Ah, hacemos de regidores. Sonrisas, levanto las manos, súper risas. Vale, ¿y crees que hace falta que digas quién habla? ¿O vale con que hable quién tiene que hablar? Bueno, mejor lo digo yo. Quiero llevar el control. No, no, de verdad, yo estoy muy a tope con esto. Vale, vale, vale. Vale, entonces, restaurante Biff's Día, voy. ¿Qué, qué? Para que luego digáis que no me estiro invitando. La risa aquí está en que el Biff's no es un restaurante especialmente caro. Ignatius y David siguen comiendo en silencio cuando, por puro aburrimiento, los tres empiezan a prestar atención a la conversación de la mesa de al lado. En ella, dos chicas están hablando del nuevo podcast que acaban de empezar sobre comentar películas de la Nouvelle Vague en ASMR. Estás diciendo palabras mal y entonces... ¿Qué palabras he dicho mal? El que lee las acotaciones tiene que decir... Has dicho polículas, gramando pal... Llamamos a Julio, que... ¿Pero se está entendiendo? Se entiende, se entiende. Sí, venga, venga. Las chicas están comentando que quieren la Nouvelle Vague, ¿no? El movimiento de la nueva ola francesa. ¿Vas a acotar la acotación? Esto es sensacional, ¿eh? Sí, las chicas tienen la idea de hablar de la Nouvelle Vague. Ah, ya lo logró contar. Y gentrifo, y tal. Solo llevan dos episodios, pero están muy motivadas y dicen tener muchos seguidores en internet. Los tres se ríen de ellas por lo vaginis. David. Madre mía, la radio va de mal en peor. Ignatius. Sí, claro. Ahora ponerte con tu amiga a hablar por lo vaginis es radio. Eso no es radio ni es nada. ¿Qué qué, soñador? El sashimi. Aquello sí que era radio. Interior. Cash Converter. Día. Cortea. Ignatius está merodeando por el pasillo de los aparatos electrónicos cuando se detiene a mirar un micrófono. El dependiente se acerca a él y le dice que es un buen micrófono, que perteneció a la SER y tiene el ADN de Pepa Bueno. Muy bien. Ignatius se queda pensativo. Oh, qué bien ha hecho el... Ah, recreas el pensativo. Claro, porque es la radio al fin y al cabo. Claro, claro, está, claro. Vuelve el radioteatro a la SER. Cortea, cortea es la técnica esa, digamos, de narración en la que ha sucedido algo. Cortea, se ve algo que lo contradice, ¿no? O que queda en entredicho lo que acaba de suceder. O no. Sí, bueno. Cortea a otra cosa. Pero en otra cosa relativa a lo previo, que le lleva a la contracorriente. Yo creo que no tiene por qué. ¿No? Por ejemplo, aquí se nos ve a nosotros que nos reímos por los vagines de las checas que hacen el podcast de AMR. Sí. Cortea. Yo estoy buscando un micrófono. Ya, pero que no... Pero me pongo a mí mismo en entredicho. Sí, 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 si te entiendo. Yo creo que sí. ¿Hay alguien aquí que sepa narración cinematográfica? Nadie. Salón del piso compartido. Salón del piso compartido. ¿En qué página vas a parar para seguir mañana? Ahora os lo aviso. Vale. Que Kei y David están jugando a los dardos con una diana con la cara de Pinacho. No, muchas. De pronto caen en la cuenta de que hace muchas horas que Ignatius no sale de su habitación. Llaman a la puerta y como no contesta se preguntan, se preocupan. Se preocupan preguntándose el por qué. Para verlo escrito tú. Para verlo escrito tú, vaya fallos. Y la abren bruscamente. Ven a Ignatius en calzoncillos prácticamente a oscuras y con un episodio de la serie de dibujos Pato Aventuras. En la pantalla de su ordenador. Cuando ve que sus compañeros lo están mirando, deja lo que está haciendo, Ignatius, y hace como que se está haciendo una paja. Le da vergüenza que le vean viendo Pato Aventuras. Yo creo que no piensen que en realidad era eso. Yo creo que ya se lo había entendido. ¿Se entiende? ¡David! ¿Pero qué haces? ¡Ignatius! Nada, una paja. ¿Que qué? ¿Con Pato Aventuras? ¡David! ¿Y ese micro? Ignatius intenta esconderse el micro de la SER en los canzoncillos. ¿Que qué? Tú estabas haciendo un podcast. Ignatius confiesa que está haciendo un podcast sobre comentar episodios de Pato Aventuras en ASMR. ¡David! Esta era tu idea de retomar tu carrera. ¿De verdad vas a caer tan bajo? ¡Corte A! ¿Cómo te gusta eso, eh? ¡Corte A! Exterior, callejón, oscuro, noche. ¡David con gafas de sol y la capucha de la... La capucha, eh. La capucha, ¿eh? La capucha. La capucha es una capucha chiquitica. La capucha es una capucha para famóvil. Es que parece que habéis dicho laicapicha. Como si ves un calabacín y dices laicapicha. La capucha de la sudadera, subida. Subidas, todo junto y con B. Subida. O sea, la sudadera, perdón. La capucha de la sudadera... Empieza, empieza. Empieza en corte A. ¡David con corte A! Exterior, callejón, oscuro, noche. David con gafas de sol y la capucha de la sudadera, subida. Está nervioso, esperando en una esquina, cuando se le acerca a un extraño y le pregunta ¿Eres David, el de Wallapop? Joder. ¡David! Misterioso, como si estuviera comprando droga. Sí, me has traído eso. No sabe lo que es comprar droga. El extraño se saca un micrófono del abrigo y se lo entrega. Un micrófono, de nuevo, en entredicho. Claro. Lo que venía del corte A. Corte A. David mira receloso a los dos lados y se lo guarda dentro de la sudadera y se va corriendo. Interior, salón, piso compartido. Noche. ¿Qué qué? Está leyendo en silencio cuando empieza a notar un cosquilleo por la nuca, algo como que le da gustito y no sabe qué es. Recordemos los efectos de bienestar que produce el ASMR. Mosqueado, se levanta siguiendo un sonidito que lo lleva hasta la habitación de David. Abre la puerta sigilosamente y ve a David en canzoncillos prácticamente a oscuras con la jungla de cristal en la pantalla del ordenador y hablándole a un micrófono. David en ASMR. Bruce Willis sigue descalzo, escondido detrás de un escritorio. Lo van a ver. Alan Richman ha cogido una metralleta. Ruido de metralleta en ASMR. Tú, lo haces. No, pero antes de eso. No, viene ahora. No, es después. Una vez lo haces. Ruido de metralleta. Ah, que lo haga yo, que lo haga yo. O sea, quiero decir, aquí la gracia está en que una película de acción no, en principio no es apropiada para comentar en ASMR. Y ahora David lo hace. Ah, ataca, 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 ataca. Ataca, ataca, ataca. Ataca, 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 ataca. ¿Qué qué? Pero no me lo puedo creer. ¿Estás viendo una película? David se levanta de un salto cuando ve que qué qué lo está mirando. David. Sí, pero es que he tenido una idea buenísima. Voy a volver a la radio por la puerta grande. Ignatius, al escuchar la conversación, viene. Ignatius, enfadado. No me estarás copiando la idea del podcast. Cómico viejo ya, ¿eh? David desafiante. Tu idea de qué, chaval. Cuando parece que Ignatius y David van a llegar a las manos, que qué se mete en medio para separarlos. ¿Qué qué? Pero vamos a ver, nos estamos volviendo locos. ¿No veis que le estáis copiando la idea a las dos mamarrachas del Vips? De las que nos estábamos riendo el otro día. Continuará. ¡Bravo! ¡Bravo! Este es el cliffhanger. Se llama cliffhanger. Para los que sepan narración, cliffhanger es... Se queda ahí la cosa colgando, que tú dices... Literalmente es colgado en un acantilado, como del borde, del precipicio. Como diciendo, ¿eh? Él nos ha desvelado, que a lo mejor nosotros estamos copiando a esas dos mamarrachas. Cliffhanger, ¿qué pasará ahora? Y el próximo programa... Estamos ahí agarrados, ahí de... Estamos los tres agarrados de un barranco, ¿eh? Suspendido. Cliffhanger es lo que dijo Ana Rosa. No me voy de aquí. Sí, sí. Pues me vienen tantos chistes. Vale. Ya está, ¿no? Sí. Enhorabuena por el guión. Mañana habrá segunda parte, ¿no? Del capítulo. No puede quedar así. Un aplauso para... Estáis a punto de pegaros, vamos a recordar. Sí, estáis a punto de pegaros. Eso es. Y tú no sepas. Entonces ahí se congelaría la imagen. Recreamos. Tu bicontinuo. ¿Cómo estamos? Estamos como a punto de llegar a las manos. ¿Puntito? Pero a punto, a punto. No, no. Pon las manos muy cerquita, pero la puedes poner en palma. A punto. Y es que no se sabe. Pero, pero y pon la cara de tensión, la cara de tensión. Y yo estoy como... No, no, pero tan cerca, ¿no? Pero sin tocarse. Esto tiene que quedar como el final de las series, en pausa. Claro. Como en pal... Y miramos a cámara, como en plan... ¿Y ahora tú no lo dices? No. ¿Qué, qué? Entonces están a punto de pegarse. Pero vamos a ver, ¿nos estamos volviendo locos o qué? ¿No veis que le estáis copiando la idea a las dos mamarrachas del Vips, de las que nos estábamos riendo el otro día? ¿Cómo interpreta? Porque es pregunta. Sí, sí. El otro día... Los dos, David y yo, dicen no recordar... El que hace las ecuaciones no puede hablar en primera persona. No puede decir David y yo. Claro es narrador. Narrador. David e Ignatius. Pero es que ahora no era narrador. Sí, porque... Ahí no estaba hablando el narrador. Vaya. Los dos hablan narrador. Sí. David y yo. Eso ya es una cortesía mía. Cortesía. Con la gente, pero ya no es el narrador. Ya es otra voz. Es una cortesía. Es una cortesía que Juan Ignacio Delgado Alemán... Art himself. Tiene con el público. Vale, vale, perdón. Si era una cortesía, discúlpame. Los dos... ¿Qué han dicho? No sé lo que dijeron. Eso ha sido el catalán. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? No se quede ni idea. ¿Qué han dicho? No tiene ni idea. Han dicho no tiene ni idea. No tiene ni idea. Pero lo ha dicho en ASMR, con lo cual ha quedado bajito. Será algún estudiante de comunicación audiovisual. Sí, claro. O interpretachones. ¿Vale? Los dos dicen no recordar de dónde han sacado la idea, pero se excusan diciendo que lo importante es que ya han hecho muchos episodios. Nacho ya lleva tres temporadas de Pato Aventuras y David ya ha hecho la saga de Rocky, de Arma Letal, Terminator, y está empezando con La jungla de cristal, versiones en ASMR. Has puesto, disculpame, Jorge Ignacio, has puesto en guión Alma Letal, que parece una telenovela. Es más, es... Alma Letal. Alma Letal puede ser la continuación de Armar en tiempos revueltos. Alma Letal. Vale. ¡Cortea! Interior. Escenario de una gala de premios. Esto es ya una semana más tarde. Joder. Los Javis. Siguen vivos, ¿eh? En 2023. Los Javis están en el escenario presentando un premio. Javi 1. Javi 1 mola. Javi 1. Javi 1 mola. Pero esto, es que son así. Sí, Javi 1. Entre ellos se llaman así. Sí, ya un Javi. Entre ellos se confunden a veces. A veces piensan que hablan consigo mismos. Uno de ellos a veces piensa que se está haciendo una paja. Sí. Y es al otro. Javi 1 mola. Como los hermanos y ameses. Aquellos. ¿Te acuerdas de la noticia? Sí, sí. Javi 1 dice Y ahora Están presentando el premio Y ahora Javi 1 Y ahora En la categoría de La cantidad sí que importa El ganador es Cine clásico de acción En ASMR Con un récord de 348 episodios Javi 2 Recoge el premio Su creador David Broncano Javi 1 Le dice al oído a Javi 2 Mientras David llega al escenario Pero este No estaba en la cárcel Con lo de la oveja Javi 1 le contesta Pues fíjate Que yo le hacía en proyecto hombre David llega al escenario Recoge el premio Y se acerca al micrófono David en ASMR Gracias por este sueño El público se deshace El público se deshacen Aplausos Mientras los Javi se miran Y ponen los ojos en blanco Interior Coctel Uf Uf Trata de arrancarlo Se ha calado el motor Interior Ha entrado agua Interior Coctel Se ha quedado en una Como en la playa La rueda Sí, sí, sí Está dando En la Ha dado en la arena Joder Ha tocado la panza Del coche En el suelo Esto es mi personal París Dakar Este guión Interior Coctel En la sala de fiestas Noche Los tres trajeados Están celebrando El premio de David En la fiesta Con el resto de ganadores David Muy subidito Presume entre sus amigos Del éxito de su idea Mientras Ignatius Está visiblemente celoso En ese momento Queque reconoce Entre los invitados A las dos chicas Del VIPs Y ve su oportunidad De demostrar A sus dos amigos Que ninguno de los dos Ha tenido la idea Del podcast Las llama Y les pregunta A ellas Delante de David Y de Ignatius Si son las dos chicas Del podcast De las películas De la Nobel El Bach En ASMR Las chicas le dicen Sin apenas Recordar ya Como si no se apenas De ser Ojo Se ha pinchado Se ha pinchado Las chicas le dicen Como si apenas Se acordaran Que si Que si eso Que eso es Que eso es Se ha quedado sin batería A mi timad Las chicas le dicen Si apenas Empieza Empieza Las chicas le dicen Como si apenas Se acordaran Va en reserva Va en reserva Que eso Hay que enchufar la rumba Va en reserva Espera Espera Ya no aspira Es que ya no aspira Interior Cóctel Sala de fiesta No otra vez entero no Otra vez entero no Que se hace Se hace de noche Que se dirigen las chicas Para delante de David Y mío Si eso lo has leído bien Te has atrancado después Las chicas le dicen Como si apenas Pero no añadas cosas Es que cuando añades cosas Es cuando te atoras Las chicas le dicen Como si apenas Se acordaran Ahora Que eso Eso del podcast Eso de los podcast Que eso es muy De la semana pasada Y que los podcast Son de losers Le cuentan Que están ahí Como invitadas Porque tienen un musical En la gran vía Que lo está petando Cuando le preguntan El argumento Le dicen Que eso es una adaptación Musical De Patoaventura Ignatius ¿Cómo? Bravo Bravo Risas enlatadas Risas enlatadas Y cintosnía final De divertidas consecuencias Pero luego hay una Una secuencia post Cintosnía final Que yo me la imagino Como al banjo Y luego Una cosa que se hacía Muy bien en los 80 No es epílogo Es que no sé Si tiene un nombre Si alguien me quiere ayudar Acaba que pasan los créditos Y luego hay otra escena No Pasan los créditos No es una escena Es se reúne el casting Ya como They're selfish Y explican Y dan una explicación De lo que ha pasado Para que no les comprometa Para que la gente No se haga No se haga un lío Si es ficción Entonces es una aclaración Salimos nosotros Que somos el cast Ya en el plató Así que es innovador En el plató No, no Esto se hacía en muchas series Los Simpsons parodiaron esto En algún episodio Gente Gente en sitios No, eso es otra cosa Padre Forzoso Padre Forzoso Hicieron un episodio El Príncipe de Bel Air Un episodio En el que coqueteaban Flirteaban Con el consumo de drogas Pero claro Como de risas Y al final Se aclaraban Salían los actores Y decían No, mira Que esto no es así Que esto es para Entonces Plató de la vida moderna Hoy Hoy ¿Quieres banjo? Me dice Coque Que tenemos un banjo Pero eso ya pasó Pero para acabar Eso ya pasó Eso ya era la sintonía Del final del episodio Esto ya es Pos scriptum Bien, bien, bien Los tres presentadores Se ponen serios De brazos cruzados Y mirando a cámara Ignatius Buenas noches Soy Ignatius Delgado David No, no ¿Cómo que soy Ignatius Delgado? No puede ser que no leas bien tu nombre Lee tu nombre bien, joder ¿Qué pone ahí? ¿Cómo que soy Ignatius Delgado? Buenas noches Soy Juan Ignatius Delgado Vale Ojo, esto le ha dolido, eh Juan Ignatius Sí, sí No, no Lo entiendo Está bien, está bien David Yo soy David Broncano Queque Y yo Héctor de Miguel Somos los tres actores protagonistas De divertidas consecuencias En el episodio de hoy Hemos visto que Escuchar una idea En una mesa del VIP Y copiarla para hacer un podcast Y que te den un premio Por hacer muchos episodios Puede sonar divertido En la ficción Ignatius Pero la vida real No funciona igual Y puedes hacerle daño A mucha gente David Si oís una idea Que os gusta Y sentir la tentación De copiarla Para hacer un podcast con ella Por favor No lo hagáis Queque No por nada Sino porque ya hay muchos podcast Ignatius Y ninguno hace falta realmente Queque Hasta la semana que viene Bravo Divertidas consecuencias Divertidas consecuencias Divertidas consecuencias Divertidas consecuencias Divertidas consecuencias Todo vino por lo de la oveja Todo vino por lo de la oveja Ahora sí Un aplauso para Ignatius Farray Narrador Bravo 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 Bravo